Ayer a las 6 de la tarde se lo pasaron a nuestro encargado informático para que con la comisión encargada del examen revisen lista por lista. En este momento yo creo que ya deben estar terminando de revisar los 800 nombres o los 947 nombres, porque esos son los que aprobaron. En el transcurso de esta tarde ustedes van a tener información a través del centro interno a través de esta coordinación para cuándo, para qué, para, perdón, para...